¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo mi video de unboxing porque pasamos al top 15 de los NYX Face Awards Chile. Así que estoy demasiado demasiado contenta. De verdad quería darle las gracias a todos, todos los que estuvieron votando por mí durante este tiempo. Y ya sin más preámbulos, vamos a ver lo que traen las cajitas. Vamos a partir por esta caja que es la más pequeña de las dos. Es una maleta. Esta es demasiado hermosa. ¡Vean! Es así por dentro. Vamos a continuar entonces con la caja que trae los productos de NYX. Y probablemente también vienen algunos productos de sponsors. Y esta es la caja. Es demasiado bello por dentro. De verdad que estoy muriendo de amor. ¡Vean! Es demasiado hermoso. Porque el siguiente reto es Candyland. Y vean. Está con toda la temática del nuevo reto. Trae estas cositas decorativas encima. De papel, de colores. Vienen dulces. Y vienen dulces que me encantan. Yo amo, amo, amo los masticables. Ya. Entonces, como les dije, vamos a partir por los sponsors. Y lo primero es estos productos de Arnir. Y trae nueve mascarillas que vienen en distintas variedades. Son tres variedades diferentes. Luego vienen estos dos toallitas micelares. Y también viene este tres en uno que es un limpiador exoleante y mascarilla. Vamos a seguir con L'Oreal que nos mandó estos coloristas que son color permanente. Y también nos volvieron a mandar de estos coloristas. Pero estos son otros tonos diferentes a los que nos mandaron en la caja anterior. También viene este producto que es un glow stick. Es de L'Oreal también y es anti-freeze. Y ya, ahora sí, vamos con los productos de NYX. Voy a partir por esto que de verdad a mí se me hizo súper necesario y me las acabé. Las que venían en la caja anterior. Que son estas toallitas de maquillante que son las Bicom. Uy, de verdad, esto quería probarlo mucho. Son las pestañas. Vean, vienen cuatro pares de pestañas. Son diferentes todas. Y ahora viene este producto que de verdad me intriga muchísimo. Que son los Lip of the Day. Y son para hacer diseños en los labios. Para hacer lip art. Y ahora les voy a mostrar de mis productos favoritos de la marca. Que son los Liquid Sweet. Si no me equivoco, vienen 13. De verdad, creo que la variedad de colores que mandaron ahora, yo la mayoría no los tengo. Así que estoy muy contenta porque de verdad la fórmula de este producto me gusta muchísimo. Lo que sigue también, que es súper útil y jamás está de más. Son estos cosmetiqueros. En la caja anterior también venía un cosmetiquero, pero este es diferente. Lo que sigue, que yo no las he probado, pero me tincan demasiado. Son estas esponjas. Sobre todo para maquillar áreas grandes. Por ejemplo, los hombros, el pecho, el cuello. Vienen también estos dos Wonder Stick. Son en tonos diferentes. Sí, los tonos son distintos. Uno es el 02 y el otro es el 04. Y esto es para iluminar y contornear el rostro. También vienen estos polvos. En la caja anterior también venía uno. Son... De la línea No Filter. Viene también este producto. Que de verdad tenía muchas ganas de probarlo porque es para limpiar brochas. Viene también esta paleta que es de las Ultimate. Y es en tonos, como pueden ver, bastante neutrales. Viene también este rubor tipo hombre que viene de más clarito a más oscuro. No los he probado tampoco, pero este color es demasiado hermoso. Así que lo voy a estar probando. Vienen también estos productos de ceja que son los 3 en 1. Vienen todos. En la caja anterior también venían como 3 si no me equivoco. Y los probé y les puedo decir que son bastante buenos. Son muy pigmentados, así que ojo con la aplicación. Vayan de a poco. Venían también brochas. Viene esta. Que se sienten demasiado suave. Todas son muy muy suaves. Esta se parece a una que venía en la caja anterior. Pero esta es plana. La de la caja anterior era con la base redonda. Así que también está muy bien. Y amo, amo, amo que hayan mandado brochas pequeñitas. Para hacer detalles, sobre todo esta que es lengua de gato. De verdad son muy útiles estas brochas. También venía este delineador en lápiz. Que es de gel. Y es un tono, el tono negro que es el 01. Y en la parte de atrás trae un sacapunta. Lo cual considero ideal. También venían estas 6 máscaras de pestañas. Que son de colores como pueden ver. La mayoría son pasteles. Salvo esta que es en un tono café. Pero lo encuentro maravilloso. Vean los colores. De verdad van totalmente con la temática de este reto. Mandaron también estas Libby Bright. Que es un tono rojo. Este es un dorado. Si no me equivoco. Y este es un tono más burbeo. Tuve la oportunidad de probar las que mandaron en la caja anterior. Y la verdad es que las encontré súper buenas. Y son maravillosas para hacer maquillaje fantasía. También venían estos 3 delineadores en gel. Y me gustó mucho la selección de colores. Este es un azul, un verde y un morado oscuro. Venían estos 2 delineadores en glitter. Que es uno dorado y el otro es plateado. Que son colores básicos que van con cualquier maquillaje. Así que creo que es maravilloso. Viene también este setting spray. Que es un sellador de maquillaje. Y el acabado es como dewey. Es para mantener ese acabado jugoso o iluminado en el rostro. También mandaron estos correctores. Son en 2 tonos diferentes. También venían en la cajita anterior. Pero no he tenido oportunidad de probarlos aún. Viene una paleta de iluminadores. Que es esta. La Strap of Genius. Y la verdad es que yo la tengo. Y me encanta. Porque tiene una variedad de colores bastante amplia. Esto sí que de verdad me emocionó mucho. Porque las habían mandado en la caja anterior. Pero los tonos eran muy claros. Y son estas fases que son las Total Control. De verdad las probé igual. Aunque me quedaron un poco claras. Y me funcionaron maravillosamente bien. Te dejan la piel súper suavecita. No se siente pesado. Ni pastoso. Así que de verdad me encantaron. Y ahora mandaron tonos un poquito más oscuros. Así que los voy a poder mezclar. Y llegar a mi tono ideal. Venían también estos tipos sombras líquidas. Que son de la línea Lingerie. Y tiene verde. Un tono magenta. Uno muy clarito que es para iluminar. Colores café. Esco grisos. Me sentí como buscando huevitos de pascua. Porque habían demasiados en la caja. Y estoy hablando de los Lingerie. Pero estos sí que son para los labios. Son en acabado mate como muchos de ustedes saben. Labiales líquidos. Y vienen 22. Luego venía también en la cajita. Este primer para pestañas. Yo nunca he utilizado un producto de este tipo. Así que va a ser mi primera vez probando algo así. Y lo que sigue es este producto. También para pestañas. Y dice que es pestañas de fibra. Y una máscara base. Y top coat. Vienen dos productos dentro de este paquetito. Venía también en la cajita. Esta BB Cream. Y de verdad que yo no tenía idea. Que NYX tenía BB Cream. También venía este iluminador. Que es como un rosa quemado. Luego venían también estos polvos iluminadores. Uno es en el tono 02. Y el otro en el tono 05. Viene también este pigmento prensado. Que es un tono anaranjado. Casi llegando a rojo. Creo que debe ser súper súper bueno. Venía también este cuarteto de sombras. Y escuché por ahí que es bastante bueno. También venía este soft mate. Que la verdad esta línea yo ya la había probado. Y tenía un labial de esta línea. Que era en el tono Prague. Este es el Amsterdam. Que es de los más vendidos. Creo yo. De los tonos más vendidos de esta línea. Luego tengo aquí este top coat. Para labios. Y es negro. Así que no tengo idea. Cómo es que funcionará esto. De verdad. Me parece demasiado demasiado curioso. También venía este producto para las cejas. Es una pomada de cejas. Y de verdad tenía muchas ganas de probarlo. Porque escuché buenos comentarios sobre este producto. Venían también 5 labiales Cosmic Metals. Estos son tipo gloss. Puesto viene en acabados metalizados. Y el que más me llamó la atención. Es este de acá. Que es un tono morado. En la cajita anterior venía uno azul. También súper súper lindo. También venían estos 5 lápices delineadores de ojos. Son de la línea Fox White. Venía también este lápiz retráctil. Que es delineador de ojos. Y es un tono si no me equivoco. Morado súper oscuro. Venían también estos 4 lápices de ojos. Que son de otra línea. Que les voy a estar mostrando aquí en la pantalla. Viene un verde. También vienen morados. Este si no me equivoco es negro. Pero creo que trae brillitos. También venía esta línea de lápices para labios. Y vean. Viene uno así celeste. Fucsia, naranjo. Y además también algunos colores más nude. Venían también 4 lápices para labios. Esta también es otra línea. Y son de los retráctiles. Acá también tenemos 4 lápices delineadores de labios más. Acá tenemos un fucsia, un rojo y unos tonos cafés. Y también son de otra línea. Así que tienen para regodearse con los lápices de labios de NYX. También venían estos 2 polvos translúcidos. Yo tengo un polvo translúcido que también es HD. Como estos. Y la verdad me funciona bastante bien. También venían labiales en barra. En mi caso venían estos 4. Vienen un fucsia, unos tonos rojos. Y son de la línea mate. Y también venían estos 5 labiales en barra. Pero estos son de la línea velvet mate. También venía en la cajita esta borla de NYX. Que es bastante grande y se ve muy blandita. Tenemos acá también un iluminador líquido. Que es en tono rosita, bastante clarito. Ahora viene este producto que la verdad me causa mucha curiosidad. Porque dice que es una especie de gloss. Pero para el rostro. Viene también esta base que es mineral. Y es tipo stick. Viene así. Y por dentro como pueden ver está totalmente sellada. Tenemos también otro iluminador líquido. Pero como pueden ver el formato es diferente. Me imagino yo que es de esos tipos gloss el formato. Luego tenemos este suero. Que dice que es un suero y base para la piel. Y trae muchísimos brillitos. También tenemos este producto que de verdad me llama mucho la atención. Porque dice que es un bálsamo corporal. Yo nunca lo había visto. Y dice que es de coco. Esto sí que me tiene muy emocionada. Cuando vi que había muchos de estos frasquitos dentro de la caja. Y son estos 9 pigmentos. Hay de todos los colores. También venían estos 6 glitters. De verdad que estoy demasiado emocionada. Porque amo los glitters con el alma. Y vienen acá unos dorados. Un tono más cafecito. Viene este que es holográfico. Holográfico de verdad. Que me emociona demasiado. Estoy demasiado ansiosa por probarlo. Y por último estos papeles absorbentes. Que vienen 100 unidades. Y absorben la grasitud del rostro. Matificándolo. Así que los encuentro maravillosos. Porque a mí se me pone muy grasa la frente y la nariz. Así que los voy a estar trayendo fijo en mi cartel. Y bueno eso es todo lo que venía en mis cajas. De verdad estoy demasiado contenta. Muy muy agradecida por todo lo que nos llegó. Y también agradecida con ustedes que han seguido mi trabajo. Que han votado por... Eso fue todo por el video de hoy. Espero que de verdad lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ya nos vemos en un próximo video. Chao.